El regidor capitalino Alfredo Lujamio Cataño hizo un llamado al Congreso del Estado para que se traten los temas que son realmente importantes a nivel estatal, como lo son la inseguridad, la impunidad o la erradicación de los feminicidios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alfredo Lujamio, al ser cuestionado si esto es solo para encubrir las acciones que hacen los diputados, aseveró que sí, pues no solo esta administración, sino desde administraciones pasadas, se tienen denuncias contra diferentes funcionarios sin que se haga algo al respecto. Y sí, ante un conjunto tan amplio de denuncias, no solo de esta administración por administraciones anteriores, sino también denuncias ciudadanas que han existido en los últimos años y contra diversos funcionarios, y la baja, pobre o nula actuación del Congreso, cuestionamiento, exigencia o revisión mediante los instrumentos que tiene a su cargo el Congreso, pues habla mucho de lo que podría ser un encubrimiento efectivamente. El regidor de la capital invitó al Congreso del Estado a preocuparse por las necesidades y solicitudes de todos los ciudadanos para que recupere su prestigio y su credibilidad. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.